Hoy que les cancen las mujeres, el amor y el tequila, cantaré algo especial Cuando de niño caminé por las isletas, el cabal, miraflores y el perdón San Marcelino, la sabana, dulce nombre, siga huirite, lo llevo en mi corazón Me dio nacer, me dio crecer, el casco urbano y achiotal llevo en mi sed Yo te doy gracias por todo lo que me das, pero más por ser de San Pedro Mazahua Y este corrido va dedicado para toda mi raza, de San Pedro Mazahua Licenciado Antonio Ramírez, y que tú eres el acordeón, oiga Mi admiración por las mujeres, bellas y trabajadoras que en el carácter me puedo ver Y esos instrumentos de viento que suenan en barabona mirizando de la piel Río bendito se pateaba, donde por gracia divina un pescador se encontró El Cristo negro que en tu vida y en la mía forman parte de nuestra fiel devoción Me dio nacer, me dio crecer, el casco urbano y achiotal llevo en mi sed Yo te doy gracias por todo lo que me das, pero más por ser de San Pedro Mazahua No te doy gracias por todo lo que me das, pero más por ser de San Pedro Mazahua Gracias por ver el video.